¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Hidden Deep, un juego de terror que saldrá a finales de este mes, de enero, y tiene muy buena pinta. Esta es la demo, el playtest, y la verdad que me apetece bastante probarlo, ¿vale? Me apetece mucho jugarlo. Bueno, ¿fusionará con mando? Ni puta idea. A ver, settings, graphics, gameplay, español. Vale, pues jugar, ¿no? Tiene muy buena pinta, me recuerda mucho a una mezcla entre Terraria y Half-Life, ¿vale? Terraria por la cámara, ¿vale? Y Half-Life por los bichos, ya lo veréis. Nueva expedición, desafío, local. Ah, tiene co-op, local. ¿Por qué esto está en inglés? Introduction y cámara. Only new levels. Este mismo, ¿no? ¿Qué es esto? Exploración, exploración a fondo. Para quienes quieran centrarse en la historia y todas las actividades características, la mejor cantidad de enemigos y disparos. La menor, perdón. La dificultad más sencilla. Para quienes quieran disfrutar de la historia y de algo de acción. En el modo recomendado para la mayoría de jugadores, una cantidad moderada de enemigos y disparos. Se permiten más muertes. Es una dificultad normal. Mejor esto, mi mamá. Cargando. Día 18. ¿Por qué estoy tan pa'cá? Estoy muy pa'cá, parezco AuronPlay, coño. Eh, no sé qué ponía, mayor, no sé qué. Vale. ¿Esto qué es? Ah, el ascensor ya está aquí, vale. Ah, mira. Mi derecho es a colarme. Vale, estamos trabajando para el suministro. Ole, ¿y si me caigo qué pasaría? Me muero, supongo. Tenemos un mapa aquí abajo a la izquierda. Con la M también ponemos el mapa. ¿Tenemos algún tipo de inventario? ¿Esto no sé qué es? Ah, mira, tenemos un gancho. Y una cuerda. Se puede arrojar para ayudar a otros. Para alcanzar áreas que de otra forma no podrías, ¿no? Bola de escaneo. El arma. Vale. ¡Qué guapo tú! Electrocutar enemigo, activar imán. Esta es la bola de escáner, ¿eh? ¿La he perdido? Vale. Menos que podré recogerla, ¿no? Esto es una palanca, ¿no? Necesitas una manivela. Ok. ¿Qué está aquí? La puerta principal está cerrada, pero hay otro camino. Usa la manivela en el mecanismo cercano. Ok. ¿Pero quieres cogerlo, hijo? Pero, ¿eres bobo? Ahora. ¿Qué ha sido eso? Vale. Ah, de un borde pulso la S para descender. Ok. Me dejo caer, ¿no? Vale. Me parece que si es altura muy alta me reviento las putas piernas. No creo que haya puertas secretas ni nada de eso, ¿verdad? ¡Eh! Hostias. Vale. Sprintar, ¿no? ¡Dios! El movimiento es muy... No tosco, pero más realista. Y eso me gusta. Usar gancho. ¡Qué guapo! Y hago rappel. Fíjate cómo... Cómo utiliza las piernas de resorte a los rappel. ¡Qué guapo, ¿no? Yo he hecho rappel, por cierto. ¿Y aquí? Me imagino que tendré que... Ah, vale. ¡Está roto! Porque me balanceo así y hago así. Vale. ¡Saltad! ¡Eh! No, había un botón ahí, ¿eh? Dícete la galería 2. Espérate. ¡Engánchate! ¡Ah, mira! Aparejo aquí. Perfecto. Vale. ¿Y esto? Eric, loco. Eric, loco. Vale. ¿Puedo bajar por aquí? No sé qué ponía, ¿eh? Sitúate no sé qué. ¡Ah, es una escalera! Ah, había una escalera. Vale. Escúchame, aquí abajo tengo... Creo que son dos bolas de escáner. Esto no sé lo que es. Área 8. Ahí hay sangre, ¿eh? Ahí hay sangre. Igual es mi sangre al haber caído por aquí. Ah, para cacharte mapas. ¡Uh! Te puedes arrastrar. Estoy grabando, tengo audio. Sí, ¿no? Clic derecho, usar guarda... ¡Eh! ¡Loco! ¡Loco! No me lo esperaba, ¿eh? Me pilla bajando la escalera. No puedo bajar por aquí. Supongo que tendré que utilizar esto, ¿no? Pero, ¿cuánto baja? ¿Cuánto baja esa cuerda? Hay un bicho ahí. ¿Qué haces? Tu puta casa. Vale, pues aquí tengo que bajar así, ¿no? ¡Uh! ¡Coño, ¿qué es eso?! Uy, qué asco, ¿no? Joder, tengo que volver a hacer esto, tío. ¿Cómo hago esto? No sé cómo va a ser esto, ¿eh? No sé cómo va a ser esto, ¿eh? ¿Le tengo que disparar? Vale. ¡Qué miedo, tío! Ah, pero aquí no hay nada. Solo había munición. ¿Y dónde se supone que tengo que ir ahora? Ah, mira, 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 mira. Hay un hueco aquí, ¿eh? Disparar a las paredes atrae a las criaturas. ¡No! Pero es que el movimiento es complicado, ¿eh? A veces el personaje desliza. Ah, bueno, de hecho, esto creo que desliza. ¿Qué coño es eso? ¡No! Es como hielo, ¿eh? Es como hielo eso. No puedo darle, tío. No. Vale, no. Es que no sé cómo matar esa cosa. A ver, ¿puedo hacer así? No viene, ¿eh? Me como el hit. ¿Esto qué es? Llave conseguida. Encuentra la llave de la galería 2. Vea el sector más profundo por la galería 2. Ay, Dios mío. Me tengo que balancear, ¿eh? Vale. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Ah, por ahí ya. Por ahí estábamos. Fue donde me pedía la llave, ¿no? ¿Le he dado? Ah, no. Seguramente he atraído el agro, ¿no? No me caen explosivos. ¡Es que me estampo! ¡Uy! Vale. ¿Puedo subir por aquí? ¡Tus muertos! Dios, es que... Me fijo muy poco si hay enemigos, ¿eh? Antes de moverme. Escucho más, ¿eh? Escucho. Ahora, que te den. ¡No! A ver, ¿va a subir o no? No puede, ¿no? No, se buguea. Vale. Aprovecha el bug. Deslizarte. Ah, para bajar más rápido, ¿no? Vale. ¿Qué es eso? Bueno. Ya basta, ¿eh? ¿Qué será esto? Ni idea, ¿verdad? Está muy bien hecho el juego, tío. La ambientación mola un montón. Shift, arriba, abajo. ¿Arriba? ¿Qué es esto? ¡Eh, un vehículo! Solo los ingenieros pueden usar máquinas. Los ingenieros visten trajes naranjas. ¿Dónde estoy yendo? Ah, estoy conectando. Mira, con la parte de arriba. Mira. Ya hemos conectado con la parte de arriba. Túnel principal. Has completado una tarea adicional. Ahora podemos utilizar maquinaria pesada. Dirígete al ascensor y vas hacia el siguiente nivel. Era una tarea opcional. Mira, y me queda algo aquí. Que no lo explore. Ups. ¿Qué? Dale, dale para abajo. Mira, había como una entrada secreta ahí, ¿no? Sujeto Thompson S. Tiempo de misión, 13 minutos. Perdidas en el equipo 6. ¿Es toda la misión? Completada. Pulsar paseo para continuar. Día 26. Eso era el día 18, era, ¿no? O 12. 18, creo. ¿Este es otro? Eh, no, este es Murphy. Perdidos. Verlán y Hannigan están inspecting a una área previamente unexplored y perdimos contactos con ellos. Hubo un accidente minero, pero fue suficiente para causar el núcleo de entrada a colapsar. Así que debes usar otra entrada para los locales. Perdidos. Usa tu escáner terrestre para encontrar un punto de entrada. Escanear todas las áreas marcadas con el escáner terrestre para encontrar una entrada al nivel más bajo. Escanear área 1, área 2. ¿Qué es eso? Me equivoqué. En lugar de la C, pulsé la X. Y he puesto una bomba. Ah, pues mira. Me sirve como de escalón. Ja, ja. Uf, dirígete a los puntos marcados en el mapa. Escanealos. Vale, con la M. Vale. ¿Es por aquí? No tengo ni puta idea. Venga, venga. Rápido. Es que no sé qué hay abajo, tío. Tiene huevos el Murphy este, eh. Los tienes bien gordos, crack. ¡Eh! En la N. El escáner puede detectar espacios vacíos debajo de ti. La segunda línea superior en horizontal indica el alcance de penetración de los explosivos. La segunda línea superior en horizontal. Esta. Indica el alcance de penetración de los explosivos. Mierda, me equivoqué otra vez. Bueno. Pero esto había que hacerlo, seguramente, ¿no? ¡Ay! Que busque un punto más profundo, dice. ¿Más bichos? Una larva de esas, cochinas. Hija de puta. Asquerosas. Vale. O sea, que tengo que utilizar el escáner. No hay nada abajo. ¡Eh! Usa la esfera de escaneo para explorar rápidamente la zona más cercana. También dispone de otras funciones, que podrás consultar a la ventana de ayuda. Vale. La bola es la leche, eh. De hecho, ¿puedo hacer así? Lo que se mueve muy rápido. Mola un montón la pelota esa, eh. Recógela, ¿no? ¿No puedes? A ver. ¿Cuál era el botón de... Esto, este, no? No. No hay nada debajo. Me encanta el gancho. Es mi arma favorita. O mi artilugio favorito. Dale, va abajo. Dale, dale. Dios, que malo soy. Aquí tiene que haber un hueco, ¿no? Efectivamente. Debe ser ahí. Me ha pillado recargando, tío. Me han pillado recargando. ¡Cerdos! ¡Ay! Ah, vale. Encuentro y rescata a Bernie y Hannigan. ¡Hostias! Puedes usar el gancho como una tirolina. Primero lanza el gancho a la posición marcada. La posición marcada. Yo qué sé cuál es. Ah, hostias. ¡Hostias! ¡Me estampo! ¡Hostias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostias! Pero, ¿por qué me pide que tire el gancho ahí? ¡Que me va a reventar! Ahora pulsa... Pulsa Enter para fijar el otro extremo de la cuerda al suelo. Ahora salta a la cuerda sin soltarle W. ¡Qué fuerte! ¿Este juego es Jesucristo? ¡Hostias! ¡Hostias! Mi rastreador. ¿Cuál es mi rastreador? ¿Mi rastreador? A ver. Distancia. 135 metros. ¡Qué fuerte! Y yo como... No se engancha esto, ¿eh? ¿Y yo qué hago ahora? No se me engancha la cuerda. Ahora puedo poner explosivos, ¿no? ¿Cuántos me quedan? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo pone? ¡Ay! Me queda uno solo. Pero por ahí no puedo ir, no entiendo. Estoy atrapado. No entiendo qué hay que hacer. ¿Se enganchó? Es que no sé qué hay que hacer. Encutí rescata a Bernie. Es que sí, que sí. Pero es que tengo que hacer. No lo entiendo. Rope. Rope. Scam ball. Espérate. A ver con la pelota. Vale, pero ¿qué consigo con eso? Es que no entiendo. ¿Puedo subir aquí y meterme aquí? Tengo varias pelotas de estas, ¿eh? Mira, hay un túnel aquí. ¿Puedo poner una...? ¿Puedo bajar? Vale. ¿Y puedo bajar? ¿Hasta dónde puedo bajar? No baja más. Es que no entiendo qué hay que hacer. Te lo prometo, ¿eh? Me queda un poquito softlock. Es por aquí. Eso seguro. O sea, es por aquí seguro. ¿Pero qué hago? Distancia es en 34 metros. Pause. ¡No! Ah, te rascan, sí. Que sí, que hay un pasadizo ahí. Pero ¿cómo llego a él? ¿Qué? ¿Y este? ¿Cómo ha venido ese? Suéltate. No entiendo, chicos. ¿Qué artilugio? Grappling hook, terra scanner, la cuerda, bola, black y explosivos. No tengo nada más. Es que no sé qué tengo que hacer. ¿Habrá algún túnel que me estoy dejando atrás? Espérate un momento. Aquí hay como una... Voy a probar, ¿eh? Aquí también había un escaneo. Es que mira, por ahí no puedo ir, tíos. O sea, no puedo subir ahí de ninguna forma. No se engancha esto. ¡Eh! ¡Se ha enganchado! ¡Ah, sí que te podías enganchar, cabrón! ¡Coño! ¡Sí que te podías enganchar, bobo! Casi me mato. ¿Eh? Vale, por aquí no es. ¡Geronimo! ¡Ufff! ¡Qué miedo! Me encanta el gancho. Es el artilugio definitivo, ¿eh? Vale, por ahí hay camino. 110 metros. Aquí hay un gusano. ¡Cabrón! No habrá otro, ¿no? No. ¿Habrá? 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 Joder, qué difícil. Vienen más. Vale. Diré que ya. ¡Ay, por favor! Silencio. A mí me da que es por aquí, ¿eh? Mierda. He pulido a un bicho, creo. Me muero, ¿eh? Oye, pero no me quedan explosivos de tierra, ¿eh? ¿Y la pelota? No hay nada por aquí tampoco. ¡Ah, qué he hecho! Bueno, pues voy por aquí. Exploro con ella, ¿sabes? Un poquito. Vale. ¿Socorro? 20% de vida. No tengo botiquines. ¿Qué hago? Escucho algo, ¿eh? Otra pelota. ¿Este huequito? Por ahí no será. ¡No te creo! ¡Qué máquina! ¿Soy un máquina o no soy un máquina? Vale. ¿Por dónde voy? Sesenta y pico metros, ¿eh? ¿O me estoy alejando? Espero que no. ¡Suelta! Sesenta y ocho metros. Voy a tirar otra pelota por aquí. Vale. Vale. Tiene pinta de que es por ahí, ¿eh? Tira para abajo, coño. Vale. A ver, ¿cómo era esta vaina? ¿Era así? Y así. No. Enter. Step back. Vale. ¡Qué guapo, tío! ¡Eh, una! Me encontré. ¡Coño! ¿Le puedo matar? Pulsa shift para cambiar de arma. Vale. Shift uno. ¡Murphy ja... ¡Ah, que puedo utilizar los dos personajes! ¿Y tú qué tienes? Solo tienes un arma. ¡No vales para nada, pelotudo! Ah, pero este puede conducir vehículos. ¿No? Claro, el tonto ese puede conducir vehículos. Vale. Es el ratón para cambiar entre... Vale. Una cuerda aquí para el ingeniero, ¿no? Una tirolina. Situate y pulsa punto. A ver. Anda, coño. ¡Qué guapo, tío! Entonces, ahora puedo bajar con él, ¿no? ¿Amenazas? Amenazas. Máquina, el ingeniero, ¿eh? Bueno, ¿cuántos bichos hay, coño? ¡Lombrices! ¡Suéltate! Bobo, que eres bobo. Este tío apunta mal, ¿eh? Tiene como mucho pul... Eh... Muy poco pulso. ¿Qué pasa si me lo mata? ¡No! Murphy es gilipollas. Hay que buscar al otro, ¿no? ¿Ves? Este tiene mucho más temple a la hora de disparar. ¡Coño! No me di cuenta del gusano, tío. ¡Qué turbio, ¿no? ¡Uy! Que te coman así. Tiene que ser horrible. ¡Coño! ¡Coño! Vale. Munición, ¿no? Voy por la salida de este a la cámara y encuentro una forma de salida del área. Vale. ¿Hay que atravesar el agua? ¿Hay que cruzar todo esto? ¿Qué pasa? ¿Tú no sabes nadar o qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo nadas así allí? ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué difícil! ¡Joder! ¡Qué difícil es nadar! ¡Dios santo! ¡Me ahogo! ¿Es una chica? ¿Es una chica? ¿Es una chica? Vale. ¡Joder! El nadar es chungo, tío. Un poco raro. Dale, 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 dale. Vale. El nadar es bastante raro. Pero bueno, se entiende. Me lo paso, ¿eh? No sé cuán larga será la demo, ¿eh? No tengo ni idea. ¿Cuánto llevamos? 37 minutos. Bueno, un poco más. Al menos me gustaría pasarme... ...esta zona. Esta sección. Este es más atlético también, ¿eh? Vale. Supongo que aquí tengo que poner la tirolina, ¿no? ¿Cómo era? No, aquí. Supongo que tengo que ir allí, ¿no? Vale. Hannigan y Murphy. Y este puede conducir vehículos. Vale, supongo que es por aquí. Correcto. ¡Levanta, coño! ¡Qué malo es apuntando! ¡Dios bendito! ¡Joder! ¡Qué malo es apuntando, tío! ¡A la madre que te parió! Es que... ¡Hace así! ¡Tío! ¡Apunta bien, bobo! Traes Hannigan aquí. Vale. ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Ahora espera aquí! ¡La equipo de rescate está a la caja de ti! ¡Hostias! ¡Tú guapo, tú! ¿Le puedo matar? ¡Ahora sí que puedo! Vale. Lo bueno es que el juego no te castiga duramente tener que reiniciar secciones, sino que cada tramo es un pequeño checkpoint. ¿Sabes? Eso está guapo. Mira, puede montarse, ¿no? ¿No? ¡Ah! ¡Hay un tío conduciendo ya! Thompson S. Tiempo de misión, 25 minutos. Pérdidas del equipo, 5. Estaba la misión. Completada. Claro, ya vendría. ¿Otra vez con Murphy? Otra vez con Murphy. En cuenta que activa la bomba de agua. Bueno, yo lo dejo por aquí, ¿vale? Como primera toma de contacto para Hidden Deep, me parece bastante guay. Me ha gustado mucho el juego. Le voy a seguir la pista para cuando salga. Si os ha gustado, dejad un like, ¿vale? Que eso ayuda un montón. Vente a Twitch, que lo tienes en la descripción. Y poco más. Chao. 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 Chao.